hola gente soy bien y estoy acá jugando la leyenda de celda link to the pass vamos a bla 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 ya saben cómo sigue todo eso capítulo anterior nos metimos acá matamos monstruos llegamos hasta lo que es la sala de jefe sólo para que me muera cuánto fue tres veces creo y acá no me deja hacer nada justo en este cuadrito recién sal no sé si será un error de programación un licho algo así pero cuando estoy así como recién entrando en la sala no me deja hacer absolutamente nada no más también tengo que reaccionar rápido más rápido que eso está ahí va con los ojones y ahora va contra el jefe vamos a ver si la carga de espada como la carga de espada seguramente hace más daño en ese caso es el tipo ley alguna vez me tengo que andar espameando la flecha uno menos aviso obvio si me llevo a morir si me llevo a morir voy a volver a empezar donde quedé ahí donde empecé el capítulo no voy a hacerlo todo de nuevo porque si no espero que no sea demasiado las veces que me muera así que bueno vamos con una vez más vamos a ir de acá si voy a perder un par de rupias pero la verdad importa un comino estas cosas rara este manojo de bichos pegados y ahora encima me viene más rupias más rupias que antes porque dice porque dije rupia no sé rápido 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 morite ahí está bien vamos mal no toma toma chau para vos también tengo 30 flechas cuando pasen así y ahí cuando va ahí empiezo a espamear las flechas porque eso es como es el punto más fácil cuando están así justo enfrente mío o sea que se toman distancia acá mientras van girando como que no es buena idea y acá voy a seguir con la carga de espada nomás ah ni siquiera lo tengo que dar todo con solo a ver con cuidado con cuidado con cuidado no me tengo que dar con la espada nomás ah no te la puedo creer está difícil esto ahi está hasta una flecha al cohete pero al menos no me dio ninguna de estas reaccionada 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 vos chau vale ahora abril ojito abril ojito y toma como bien flecha le voy a decir come plomo pero esto no es plomo madera creo que es madera le voy a decir comer roble la próxima así que me vuelvo a morir espero que no creo que me podría guardar las flechas en me podría guardar los espadas o quise decir no sé que digo la mayoría del tiempo discúlpenme por eso pero ah ya pensé que bien esta la voy haciendo más rápido sabes que voy a hacer te haces el canchero ah no está bien no me sirvió la estrategia pero bueno lo intenté o quizás si solo tenía que haber implementado mejor se vira como en el boomerang sep le puedo hacer un combo con el boomerang así que o tirárselo de uno a la cara lo tiro y después dejo que vuelva me están doliendo los dos ya bueno digo ya desde ahora estoy grabando capítulos juntos técnicamente grabé tres porque grabé uno y bueno me perdí demasiado tiempo haciendo nada no voy a morir ahora uy como resiste esta cosa no importa no importa que dirección este así que ah no te la puedo creer estuve cerca no me duro la mano en serio tanto con la flechita de un lado para el otro y gastando flechas al cohete cabre la flechita pero me refiero al cursor ahí está más corto tendría que haber hecho antes en sano obviamente no puedo hacer las cosas bien así que dale abrí el ojito y te mato eso es cuando uno empieza a querer como sacarse todos los premios no sé ni por qué si la flecha se hacía recuperar igual si son tres flechas las que le tengo que meter a cada uno cuando vienen así de una ya los puedo empezar a spamear todo se le tengo que meter una flecha más a este también ya tengo las bombas de nuevo no estoy muy seguro de cuánto va a servir esta estrategia pero solo tengo que hacer que siga por ahí no resiste bastante esta cosa no sé no sé no sé esto está viviente como se le cuál sería el nombre de esta cosa o si no de una tengo que ahí está tenía que ponerme justo al lado y cuando caía le lleno la cabeza de flecha ahí ya tenemos el amuleto con 706 ropia ganaste el pendiente del coraje lleva a 0 saharrala faltan dos pendientes más hola que tal tengo una flecha con tu nombre esa no tenía tu nombre por eso la R te querés mover y la gracias para la musiquita nuevo que es como la más clásica este tema tiene que estar en todos los juegos ¿no? a ver la caja la caja no la casa la casa de saharrala es por acá si mal no me acuerdo es acá ¿qué hace viejo? ¿todo bien? así que tenés el pendiente del coraje entonces te voy a decir más de la leyenda hace muchas generaciones un arte de caballeros protegeó la la realteza no me olvidé la palabra la familia algilian la nobleza digámosle estos caballeros de Hyrule también eran guardianes del pendiente del coraje se dice que cuando sea que el desastre cuando sea que haya desastre la familia real un héroe va a emerger el de la línea de sangre de los un descendiente de los caballeros de Hyrule va a aparecer desafortunadamente más de la mayoría de ellos fueron destruidos en la guerra contra el mal que tomó que pasó cuando los siete sabios crearon el sello así que se pensó que un héroe nunca volvería a aparecer pero no estoy seguro que yo pero creo que eso es el héroe Link encontrar los pendientes y los restantes lleva esto con vos es un tesoro pasado de familias de sabios quiero que lo tengas te dio los zapatos de Pegaso ahora puedes ejecutar un ataque de corrida de bastador aprieto el botón R por un corto tiempo y ahí puedo empezar a correr este ítem que va a permitir no te va a ayudar no el ítem que te va a ayudar ahora está escondido es medio raro no es como si no supiera leerlo pero es como traducirlos otra cosa totalmente porque tengo que encontrar las palabras para decirlo bien está en la coda del este al este de Gilia voy a encontrarlo ya lo había sacado todo no tenía flechas ni de casualidad ¿no? una ramita que puedo usar para metérsela en los ojos a los monstruos este sí tenía flechas ah les puedo pegar sin que se empiecen a mover bien tengo un mercado donde tengo que ir nope cueva al este tengo un mercado donde van los pendientes pero si me voy le voy a preguntar una vez más esta es la cueva al este del lago Gilia por la duda no esto es solo puros corazones ah no te di digo si no te diré si tenés más flechas tenés más flechas tenés más flechas tenés más flechas no tenía un pedazo de corazón tenía el corazón apuñalado pero lo terminé de matar ya 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 gracias por la flecha igual a ver lago Gilia sería por acá al este lago Gilia me encantaría que me lo carguen el mapa pero bueno más flechas para que tengas una flecha una flecha todavía nunca vienen de más para poder hacer la de sniper con los enemigos si me puedo aguantar ahora encima como tengo la garganta voy a hacer un desastre más de lo normal grosero morite ya algo me está apuntando desde eso me parecía que era una una bomba explosiva o algo así una explosión o no sabes que salí no te juro que te meto una flecha no le puedo dar me hubiera encantado meterle una flecha en medio entre los ojos vieron si sé que trato de que esto no saben que me da igual trato de que mis videos no sean conocidos porque digo insultos todo el tiempo pero decir cosas más caras me da igual no no eso fue estupidez ahora tengo la garganta seca me voy a remorir ya fue así que ya que estoy corro au ya me sale todo el sniper de la nada ¿no? vamos a empezar de la casa está bien voy a tener que hacer un viajecito para la próxima y en miren que buen momento le fue a parar ¿no? quien puso explosivos en la puerta de mi casa digo 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 en el campo cuando esté lleno de soldados salgan si obviamente porque me están buscando para matarme y todo lo demás sigue sigue si ya sé esto quiero hacer morirte de una este punto no este punto no importa ¿no? no ah cierto me acordé que tenía el escudo no toma a ver acá es la tienda de la voz ¿no? parece que es un estilo te digo tu fortuna va a ser barato ya que estamos a ver decime donde tengo que mandarme vas a encontrar a los descendientes los sabios en el desierto va a ser 10 rupias te deseo buena salud ah y me recarro vía ya que estoy le voy a cortar el pasto ah vos no vas a entrar nunca no y gracias por las flechas toma digo esta mini gracias por la rupia así que bueno lo voy a dejar hasta acá si les gustó el video denle al like si quieren se suscriben todo por ahora hasta el próximo capítulo de como ustedes ir a mi sigan sintonizados chau eso se me había olvidado de la pasada no importa chau